¿Qué es lo que se ha llevado por hacer un gran trabajo en esta oportunidad que he estado buscando desde hace muchos años? Y en conjunto con mis compañeros, con César y el equipo arbitral, vamos a hacer lo mejor posible para dejar en alto el nombre del traje mexicano y del Atlántico. La verdad que estoy muy contento, estoy sumamente emocionado porque es algo que yo estaba trabajando durante muchos años y ahora se volvió realidad esta gran oportunidad de estar en un mundial y vamos a, me dije en un principio, a hacer lo mejor para dejar en toda la población. Pues es trabajar de la mejor manera para revalidar todo lo que hemos estado trabajando durante todos estos años que duró el proceso mundialista y estoy seguro de que lo vamos a durar. La verdad que todos somos una familia, tanto clubes, selecciones, medios de comunicación, todos somos parte del club. Y yo les agradezco que hayan venido el día de hoy para también despedirnos.